con algo que para mí para mí y con eso ya no con eso ya le pasó con eso ya le pasó me apache loca que iba a decir ya ya así se compra a los hombres o sea que te sigue utilizando si le doy una en la boca más comprada que era Eeeh que lo compre dice no tiene valor no tiene valor porque estás peleando no no me lo vas a dar cabrita no que son las puyas entonces ay Dios llama es que lo voy a dejar con las ganas es que lo voy a dejar con las ganas que lo voy a dejar con las ganas que lo voy a dejar con las ganas que me importa dice Enrique que me corre el riesgo ah no nada nada no nada la roja vaya en la sede estaba supongo hola patricia qué onda para ti para aquí a mí me gusta la pizza de peperón más que de alberto nunca he probado pero sí me gusta yo esa que tiene una niña quiero a comparación de lo que están considerando la villa está buena definitivamente qué onda jenny qué onda aquí y qué onda aquí esto es tuyo de quién es y cómo va a quedar eso no no mejor pizza mejor pizza este chiquillín chiquillín qué onda aquí cómo vamos qué qué es eso que estás haciendo palchimol como llama chimol en méxico como se llama chimol pero lo has escuchado hija es algo que te gusta a vos ajá pico de gallo pico de gallo caballo hija de la barra me dio otra cosa yo no sé yo no sé pero pero ya está cantaba jiquiriquí no sé no sé entonces eso es para el pico de gallo y eso lo va a echar donde sabemos una cosa chiquilín sabe de que esta receta de comida 100% mexicana verdad ok ajá no sí o sea que va bien digo o sea va perfecto si vas completamente original a jugar va a tocarla por papá va sumamente perfecto la perfección de la chiquilín le vamos a decir a tu receta así pongan en el título la perfección de la mano ya se reconquistaron pues perdón ahora que reunión peguemos una regañada dame le dije jajaja 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 es que te voy a hacer antes de usar chico ahora pobre henry de magemen pues la la dejan a ver lo que está haciendo la chiquilín supuestamente están conectando miren la chiquilín supuestamente pero no le digas nada no le digas nada no le digas nada aquí está el chiquitillo le dio la campana chula que le veniste ay esta gente dios mio al final no sé en que vamos a parar me estábamos a parar este pasmado que nos da en la cocina también ajá estaba dejando la mujer de él esa carne horrible horrible está eso reseca es que lo está dejando en la plancha demasiado todo el juguito que tiene se evapora y queda nomás el hule y sabe que otro truco para que no pase eso que no lo enseñó no me acuerdo quién que para que no pase eso tiene que dejarse calentar la plancha bastante después cuando se tira la carne nomás le hace y entonces no se consume si no se consume o sea el agua no se sale pues sino que ahí mismo se queda dentro la carne y eso es lo que no hacen aquí sino que ponen medio a calentar la plancha y echan la carne como que la están salcochando más o menos ahí se le va todo el juguito y otra cosa alerta 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 como sirven los tacos allá diablo pero los limones van a parte de los limones en uno recipiente y si entonces si vos querés le vas a ampana dentro el limón y la sal se lo puedo asegurar el problema el problema es de que después el tomate bota mucha agua y después queda y el limón la crey que la acababa de estar diciendo que no sé qué y después llega dame y aquí hay más pues mi amor que sólo la solitaria se quedaba solo por solo por probar la saliva de ella me utilizado hasta chico ya lo agarrota bueno la agarra todavía ven cuando va así hasta la cocina sabe cómo le llega chico la mayele hay chicos que usted me gusta cómo hace la cena usted sí sabe cocinar y la garra la gran chanta chico hay marranito no pero yo yo creo que yo creo que este más más tontito que nano a las 11 de la noche a las 10 de la noche cuando está con la fátima y me dice mire me dice me da permiso de ir a la gas con con henry la fátima y le digo yo ya si acaso van a amanecer degollar son ustedes si van en el carro de henry vean ustedes y si es carro de la si es carro de la sede obviamente no va pero si van en el carro de este pasmado y por ahí los decoyen en la toma ya el problema de ellos el diablo en la moto en el carrito vamos chocolate antes se agarraba con el sapo a las 8 de la noche a las 8 y este enrique las 10 11 de la noche cámara a otro maje otro maje sabe cuando me dio risa este pasmado es cuando el día que le cayó porque porque por ir a dejar la nayel y al a la como se llama cara sucia chivo va la nayel iba a irse a hacer el pelo va busca un maje pero como no ella no pide carro y no que hasta la hora de la hora estaba joder y joder pollo hay carro pollo cuando estaba en privado pollo hay carro y no había va entonces agarro hay como el el garrito que agarra me la trae que le va a comprar me la trae es estándar y ella la por bruta no maneja estándar entonces busca tu maje porque este uno este no estaba va no porque este hubiera buscado la dejame pero agarra al al pasmado al primero que le pone enfrente y como sabe que le gusta manejar el carro y le dice imagen le dice llévame a cara sucia y como él le gusta andar manejando va chivo va y deja el portón abierto y no había nadie en la sede y deja el portón abierto ajá supuestamente va va chivo la fue a dejar y dije yo va está bueno pues se le olvidó tal vez está bien y ellos porque a mí rapidito me dijeron miren no hay nadie aquí en la sede y miren como dejaron el portón va no 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 espéreme espéreme y luego y luego va a la hora que ya había terminado viene y le llama al primer maje que se le puso enfrente porque no estaba henry entonces volvió a buscar al pasmado de franklin ay mira más ya salí de aquí vení a traerme ahí va al pasmado en el veloster otra vez y qué cree que hizo dejar el portón abierto sin nadie en la sede camarada y entonces imagínese imagínese usted imagínese fueron dos veces por hacer el paro a la nayeli y terminó pagando lo mismo que la nayeli por ir dos veces allá y todavía aún así y le pregunta la nayeli el pollo